Hay muchas estrategias de negociado, pero ¿cuál de ellas aplica para ti? Hoy lo revisamos en el workshop, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 540. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea la valida, hace una planificación estratégica como la que estamos haciendo en estos segmentos y pues invierte dinero, la ejecuta, se equivoca, la vuelve a hacer, bueno, en fin, todo esto y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y hoy estamos, estoy muy feliz, estamos en la sesión número 6, en el episodio número 6 de este segmento de estrategia en tiempo real, este primer workshop gratuito en el cual yo he podido compartir contigo mi metodología de trabajo, la metodología ADEP, haciendo un análisis, un diagnóstico de estrategia y un plan de acción para poder ayudar a los emprendedores a enfocar el negocio basado en su experiencia, haciendo el análisis de, pues, análisis como hemos visto del mercado, de los clientes, este, de la competencia, de todo esto, el diagnóstico para ver si estamos preparados nosotros para afrontar este proyecto, qué nos falta, qué acciones hay que tomar en cuenta y hoy vamos a revisar las estrategias, qué tipos de estrategias hay muchas en el mercado y vamos a revisar parte de ellas porque estamos junto con Katia que ya le vamos a dar el paso para que revisemos cuál de ellas le conviene mejor, ¿no es cierto? No todas las estrategias aplica para todo el mundo, depende de la situación de nuestro negocio, el recorrido en la situación en la que estemos para aplicar diferentes herramientas, estrategias o no. Pero bueno, que les quiero dar dos noticias, bueno, primero comentarles que la academia estamos trabajando durísimo para cambiar la parte de imagen, más contenido y esperemos lanzarla a mediados o a finales de noviembre, ya tenemos, no les digo exactamente la fecha, pero y seguramente vamos a lanzar con un gran descuento, así que a todas aquellas personas que quieran saber cómo estamos avanzando en la academia, dentro de kateman.com es la newsletter. Y otra noticia bomba, grandísima, que nos han pedido muchísimo porque en las redes sociales han comentado, están haciendo las estrategias junto a nosotros y nos han pedido muchas cosas, pero claro, esto al ser un workshop gratuito pues y en base al tiempo y todo, no han podido acceder a las plantillas al trabajar directamente conmigo. Entonces estamos lanzando esta primera convocatoria, el primer workshop ya, si tú quieres desarrollar una estrategia de negocios, una estrategia digital asociada, alineada más bien dicho, a tu realidad, pues nada, tienes que inscribirte en este primer workshop que se va a lanzar ya el lunes 9 de noviembre, va a estar sensacional. Y atención, vamos a tener muchas, muchas cosas súper importantes, pero bueno, al final les voy a dar esta otra noticia que, a ver, ¿qué nomás va a venir en este workshop? Pues cosas fabulosas, vamos a, como les decía, aplicar toda esta metodología, vas a poder hacer la estrategia conmigo porque hay mucha gente que está perdida, no sé por dónde avanzar, qué hago, hay muchas estrategias, las de marketing también que es otro tema también amplio, cuál aplico, vamos, todo esto que hemos visto hasta ahora y estas con la de hoy y estas dos más, todo esto lo vamos a revisar dentro de la estrategia, pero conmigo en unas reuniones presenciales conmigo, ¿no es cierto?, a través de ocho sesiones de mentoría, vas a poder descargar, que esto es lo que me ha pedido muchísimo, las plantillas, todo para que puedas rellenar todo el material y pues tener todo organizado y al final el informe. Vas a poder acceder sobre todo, atención, al grupo privado de WhatsApp que vamos a trabajar en el cual vas a poder también hacer mentoría, te voy a dar yo mentoría, voy a estar contestando dudas, preguntas ya de la aplicación de la estrategia en tu situación particular, vas a poder hacer networking, que esto viene genial, súper genial porque ahí conoces a gente que está en la misma onda que ti de pronto de otros sectores y que pues incluso ideas de otros sectores vienen muy bien. Esto es genial, ¿no? Y pues, ¿qué más? Solventar, como te decía, las dudas, comentarios, todo lo que es temas de mentorías directamente ahí dentro del grupo de WhatsApp. Todas las sesiones que vayamos teniendo en el workshop van a ser grabadas para que tú puedas acceder después a estilo consulta, revisar todos los temas que de pronto en algún momento que estás aplicando lo tengas dudas. Y pues todo esto valorado por $1,273 dólares, ¿no es cierto? Pero ojo, atención, no se asusten porque justamente hemos planteado este apoyo para los emprendedores haciendo este workshop donde van a poder participar muchísima gente. Así que hay muchos beneficios. Hoy por hoy es una oferta sensacional. Tenemos a $197 dólares que es el workshop. Es decir, tú puedes desarrollar tu estrategia conmigo a través de un pago único de $197 dólares. Un ahorro, señoras y señores, de $1,076 dólares y con todos los beneficios más. Y aún hay más. El último beneficio, y esto me refería con que, y aquí arrancamos con el episodio del día de hoy. Hoy, las primeras 25 personas que se suscriban van a tener la posibilidad de un ahorro adicional de $30 dólares. Es decir, ya no te va a costar solo $197 dólares, sino $167, que es una ganga. Por $167 dólares vas a poder hacer a través de, conmigo y junto con otros emprendedores, tú, el diseño de tu estrategia digital personalizada a tu necesidad, que esto es súper importante y por solo $167 dólares. Es decir, vas a tener todo el, la estructura, la guía, el enfoque necesario que necesitas aplicar para poder lanzar tu negocio a un nuevo nivel. Lo importante es que tengas ya la ruta por dónde debes ir para que no estés lanzando cartuchos por ahí o dando patadas de ahogado, como bien hay un dicho, pues esto a través de una estrategia. Y esto deberíamos hacer todos, todos los que estamos emprendiendo, todos los que estamos lanzando nuevos productos, nuevos servicios, esto viene súper bien. Y pues bueno, esto les quería compartir y ahora sí vamos a entrar con el sexto episodio donde vamos a ver la estrategia de negocios. Recordar que de aquí nos falta la estrategia de marketing y también pues el plan de negocio, el plan de acción, claro que sí. Así que comenzamos. Vamos a entrar en materia. Revisemos un poquito, o cuéntanos más bien dicho, ¿cómo te has sentido hasta ahora? ¿Cómo has avanzado? ¿Qué sientes que te falta? ¿Y cómo te ha ido con los deberes? Bueno, pues Mica, ya te comento que al principio, claro, como todo emprendedor le empieza súper emocionado, contento y luego cuando ya va aterrizando las ideas se va dando cuenta uno de que le falta esto, le falta lo otro, ¿no? Entonces sí entré en una etapa, y creo que lo comenté en los anteriores episodios, de miedo de decir a qué me estoy enfrentando, pero luego a medida que he ido avanzando, es decir, dejarme llevar por el proceso, pues ya cada vez siento más seguridad. Y pues sí, yo sé que faltan pulir muchas cosas y lo que más me, de alguna manera pensé que era fácil y resulta que fue lo que más me costó hacer la parte del DAFO y del CAME. ¿Por qué? Porque son cosas internas, son cosas que todavía no manejo y yo pensaba que sí, pero luego me di cuenta de que no. Entonces, así un poquito con la incertidumbre, pero contenta. Genial, qué bueno. Y gracias, Mikati, por compartir, por tu generosidad, por lo que nos dices. Hoy estoy compartiendo la pantalla. Bueno, hemos visto, recordar ahorita, para las personas que se están de pronto uniendo recién, estamos avanzando en estas fases, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto, análisis, diagnóstico. Estamos en esta fase de análisis, perdón, ya vimos el CAMBA y ahora estamos viendo la estrategia de negocios. Y claro, para armar el modelo de negocios, resulta que, claro, en la fase de diagnóstico, es lo que nos acaba de comentar Katy, hemos hecho el CAMBA, perdón, el FODA y luego el CAME, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este contexto, habían algunas actividades por realizar, escuchar algunos podcasts para abrir un poco la mente y entender estos nuevos conocimientos y ver esto cómo se lo aplica de manera práctica. Entonces, bueno, ahora que estamos ya en la fase de diagnóstico, hemos visto ya las estrategias, incluso cómo es tema de validar la propuesta de valor que estaba en el CAMBA. Ahora, vamos a revisar, recordar que conforme vamos avanzando, estamos llenando estas fases del informe, ¿no es cierto? Entonces, de lo que me recuerdo, en la última ocasión, nos quedamos aquí, que esto hay que irlo llenando. Ahora, abramos, por favor, el documento y esto ya lo voy a hacer. Aquí está el plan de negocios. Ok, aquí habíamos reformulado, esto vamos a minimizarnos, vamos a movernos por acá un poquito, ¿no es cierto? Habíamos mencionado o reestructurado algunos conceptos que a veces se pierden y a veces es normal, sobre socios claves, recursos claves. Entonces, hasta ahora habíamos visto que no hay una definición de un socio clave, porque aquí, ojo, hay que poner lo que ya se tiene, ¿sí? Entonces, si tú vas a hacer, o en general, se va a hacer alianzas, está perfecto buscarlas, pero hasta que no estén, pues esto, pues mal podríamos ponerlo, ¿no? Entonces, bajo este concepto o esta información que viste, ¿tienes alguna cosa por replantear aquí en el CAMBA, que es lo último que hicimos? Bueno, pues yo creo que me faltaría pulir un poquito más, o no sé si especificar el segmento de mercado, porque yo antes había puesto también emprendedores, personas que estén especializadas o interesadas en programación neurolingüística, pero luego lo quité, justamente por esto, por tratar de reducir un poquito, porque ahora yo no tengo, no sé, los, no sé, el espacio, el sistema necesario para abarcar a mucho más mercado, y también ver si está bien la propuesta de valor. De ahí creo que lo demás está bien. Ok, hay que tomar en cuenta una cosa, a ver, la propuesta de valor que tú pones, servicio de asesoría y acompañamiento focalizado, a ofrecer ayuda a personas que deseen mejorar puntual, a ver, ¿qué es? Algún aspecto de su vida puntual. Ajá. Mediante el desarrollo de sus capacidades y habilidades en un proceso de trabajo, experimental y vivencial, con técnicas de programación neurolingüística. Y coaching personalizado, genial. Ajá. Sí, está bien, a ver, nosotros habíamos definido que, y voy a abrir también el otro documento que habíamos hablado del DAFO, que está en el diagnóstico, y el CAME, donde, claro, están todas las actividades, más bien dicho, todas las cosas por arreglar, que es en el DAFO, y acá en el CAME, todas las actividades que van a corregir debilidades, afrontar amenazas, mejorar fortalezas y explotar oportunidades. Aquí tú también me habías comentado que por ahí no le encuentras o piensas que estás divagando un poco. En forma general y aterrizando, porque esto ya lo habíamos visto, y para poder avanzar, vamos a cerrar, este, les había, vámonos nuevamente acá. Aquí, la propuesta de valor, considero que está clara. ¿Qué es lo que de pronto, y aquí bien que lo dices, has ido eliminando un poco, porque eso es algo que siempre nos pasa al inicio. Queremos abarcar a muchísima gente. Pero aquí saco a colación una debilidad que tenemos, y es que de pronto nos falta una certificación, nos faltan más estudios más profesionales sobre el tema. De pronto, de manera experiencial, ya lo hemos vivido, tenemos la metodología, sabemos cómo llegar a la gente, que esto es bueno, esa motivación de cómo llegar también es importante. Posiblemente, y por eso te decía, si hay empatía con edades de tal a tal rango, posiblemente puedas llegar ahora a un segmento que realmente no te exija, por ejemplo, mal haríamos de decir, vamos a enfocarnos a empresas o a personas que quieran un coaching, porque nos van a pedir más cosas, ¿sí me explico? Entonces, si es que yo me enfoco a personas de pronto de tu misma área, gente que también está arrancando, que no va a exigir toda la experiencia, ¿sí me explico? Entonces, ahí podríamos también bajar por tema de edad. Esto lo dejo para que lo sigas puliendo, ¿ya? Como les digo, esto es una fotografía que posiblemente va cambiando en el tiempo, y esto es normal, ¿ya? Entonces, que vayamos bajando el segmento de mercado. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar un poco en materia, en identificar la parte de estrategia. Entonces, para esto nos vamos a apoyar de otro documento, el 4.2, donde vamos a revisar, bueno, primero, antes de avanzar, aquí mismo. Esto vamos a cerrarle. El diagnóstico, aquí. Aquí tenemos como el resumen de todas las posibles estrategias de negocio que podemos aplicar, ¿ya? Entonces, todo lo que está en tomate. Tengo estrategia, puedo aplicar una estrategia competitiva genérica, puedo aplicar una estrategia de crecimiento, puedo aplicar una estrategia de competitiva específica, y puedo también aplicar dentro de la creación de mi cartera de productos, ¿no es cierto?, una estrategia, que ya vamos a ver que hay cliductos, matriz de mercado, matriz de demanda. Sobre esta información, también yo te había mandado que escuches los podcast, porque es bastante información. En base al tiempo, y es que esto dependerá de todas las personas también que nos puedan estar escuchando, cómo, qué estrategia podemos aplicar. Pero yo, de primera, les voy a comentar que una de las primeras cosas, o de las primeras estratégicas, para alguien que está arrancando, son estas dos. La estrategia de diferenciación y la estrategia de enfoque. ¿Por qué? A menos que tú seas una empresa que, pues, por ejemplo, fabrique, como decíamos la otra vez, fabrique camisetas y tienes toda la infraestructura, incluso el poder de comercialización, pues, puedes llegar a vender una camiseta súper barato, como que alguien que quiera ponerse a vender camisetas y que vaya y que compre donde otras personas para hacerlo. Y aquí vamos directamente a por costos. Vendo súper bajo, aquí se aplica lo que es economías de escala, y un poco yéndonos a la ayuda, es vender a un precio inferior de la competencia, ir a guerra de precios, ¿ya? Lo cual, si nosotros no tenemos esa fortaleza de decir que somos grandes, ya vamos muchísimo tiempo en el mercado, en este caso del coaching, de pronto diríamos, ya tenemos una mega plataforma como Udemy, bueno, entonces, ahí, por ejemplo, Udemy, ahí aplica la estrategia de líder de costos, ¿no es cierto? Con precios sumamente bajos, donde es bien difícil competir. Ya tiene la infraestructura montada, ya tiene toda la estrategia de marketing, tiene incluso mucha gente que sube cursos ahí, por poner un ejemplo. Estos, ellos serían el ejemplo de que están aplicando líder de costos, donde se dan el lujo de, ¿cuánto era el porcentaje que ellos daban de descuento, Katy, ¿te acuerdas? 84%. 84%, es artísimo. Entonces, decir, mira, a ver, si yo hago mis cuentas, y si tengo que pagar esto, esto, esto y lo otro, que esto también te recuerdas que te mandé a replantear a ver hasta dónde, y esto estaba puesto en el canvas, con qué arranco, con qué puedo aumentar, qué ventajas tengo de no tener tantos gastos, en fin. Pero si tengo que cubrir algo y darme el lujo de darme el 84%, hay que tomar en cuenta que siempre va a ser más fácil cuando son servicios, cuando es infoproducto. Ah, que si yo estoy vendiendo temas físicos, que bueno, en este caso no es, pero de pronto alguien que nos escucha, puede ser que si este es un producto físico, va a ser mucho más difícil poner un porcentaje tan alto de descuento, ¿no? Bajo este contexto, ¿qué es la diferenciación? Y aquí esto es súper importante. Él va enfocado al producto, a las características del producto. Es decir, una cualidad, algo que le haga único al producto. Por ejemplo, hablando del coaching, nosotros podríamos decir, mira, yo te doy un coaching personalizado. Me estoy inventando, ¿no? A lo largo de tres sesiones y con estas diez plantillas que tú las llenes y con estos audiolibros que yo te estoy dando, vas a conseguir mejorar esta parte y al final vas a conseguir esto, ¿ya? Es una manera de decir, bueno, lo estoy haciendo personalizado, lo estoy haciendo único porque nadie le entrega esa información de manera bien detallada para que descarguen las ideas. Si me explico, estoy poniendo ejemplos. ¿Sobre qué? Sobre el producto, o en este caso sobre tu servicio, o cómo das tu servicio, ¿no es cierto? Esto hay que pulirlo bien, o sea, hay que revisar. A ver, y aquí para todas las personas que nos escuchan, igual mi Katy. Yo, como en este caso, me quiero dar a conocer como coach ontológico, coach de vida, ¿qué es lo que yo voy a diferenciarme del resto en mi servicio para que la gente me prefiera a mí? Donde no va a poder entrar U de mí porque no le interesa entrar a un detalle tan grande que en cambio a mí sí porque voy a atender a un nicho de pronto más particular, me invento. También puede ser una opción. Estamos recién saliendo de la universidad y puede haber muchísimas personas jóvenes que están todavía, y créeme qué pasa, mucha gente que no sabe, no encuentra trabajo o piensa que cogió mala carrera. ¿Cómo yo te guío en esta fase de monetizar tus conocimientos o redireccionar lo que tú conoces? ¿Me explico? Algo sumamente puntual. ¿A un nicho de qué? ¿A un nicho de personas que están saliendo de la universidad y están en este tema de batallar por dónde van, qué van a hacer, ya no hay trabajo? ¿Sí me explico? Entonces, ahí yo estoy, aparte de diferenciando, vamos a esta otra estrategia que me estoy adelantando que es la de enfoque. En la de enfoque, yo me centro en un nicho de mercado muy reducido, ¿sí? Donde a Udemy no le va a interesar posiblemente, ¿sí? Porque es un monstruo, él la hace en grande y no se da el tiempo de personalizar. Pero de pronto yo sí, yo voy a decir, perfecto, yo me voy a especializar en todos los malestares que tiene mi nicho, mi grupo. De pronto incluso van a congeniar más conmigo porque yo soy joven, ¿sí? Posiblemente de pronto a una persona de mayor edad le va a ser más difícil llegar o que los jóvenes tengan esa empatía con esa persona, pero de pronto contigo, no, porque tú estás, hablas del mismo argot, ¿sí me explico? Estás dentro de la misma postura, dentro del mismo nivel y puede ser más fácil que para ti llegue. Es un ejemplo, ¿sí me explico? Entonces, aquí utilizar estas dos estrategias que es lo que yo considero siempre, incluso en tu caso, personas que están arrancando, debemos enfocarnos en estas dos estrategias, la diferenciación y el enfoque. Diferenciación sobre el producto o el servicio, ¿cómo yo le hago? ¿Qué de particular le hago? En base a esto, ojo, hay que tomar en cuenta el feedback de lo que ya hemos recibido. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de lo que yo hago? Y sobre eso voy puliendo, puedo ir haciendo más preguntas. Te gustaría que yo haga una sesión tal, tal, o te gustaría que lo lleve así, o te gustaría, ¿sí me explico? Esta información la vamos sacando de la misma gente que nos va siguiendo, ¿sí? Eso nos va a, porque ahí vamos a poder enfocar el servicio, darle una cualidad, pero una cualidad que ya sabemos que hemos validado, que valora mi nicho de mercado. Y el enfoque, es decir, en vez de que yo diga mujeres o personas de, pues, 20 a 45 años, me enfoco solo de 20 a 25, o de 25 a 30. Hago más nicho, y no solo la edad, sino personas que están recién salidas de la universidad, o personas que están desempleadas, pero en este rango. Si me explico, es mucho más nicho, muchísimo más claro, ¿ya? Entonces, ahí yo voy a poder hablar, porque recordar que si de pronto incluso el tema económico va en contra, lo que yo tengo es tiempo, pero no dinero para invertir, yo hablaré todo el esfuerzo que haga, hablaré a un nicho muy específico, es decir, ¿te ha pasado que estás recién graduado de la universidad y, pues, estás en tu casa y tus padres también preguntándote qué será que no sales a trabajar y tú te sientes incómodo y quisieras ni sé qué te gustaría que yo te ayude? Si me explico, estamos hablando de un tema muy puntual, de un nicho muy específico, ¿ya? Donde esas personas segurísimo van a regresarte a ver. Porque no va a ser lo mismo hablarle a una persona que está sin trabajo, joven, que recién salió de la universidad, a de pronto a una persona que trabajó tantos años de una empresa y que por temas X ya le votaron del trabajo, tiene un finiquito, donde tiene una carga de hijos y todo un montón de cosas por mantener. Si me explico, es completamente diferente. Entonces, esto en forma general, esto habla de la estrategia competitiva genérica. Por temas de tiempo, la estrategia de crecimiento, no sé si te recuerdas, mi Katy, porque te mandamos a hacer la tarea, ¿qué significa esto? ¿Quieres algo compartir o quieres que lo haga yo misma? Bueno, de lo que más o menos me acuerdo de lo que escuché, la estrategia de crecimiento intensivo, por ejemplo, era la que, permíteme, a la que empezaba a ser mejor de lo que está haciendo, es decir, mejorar su servicio. La integrado era comprar a otras empresas pequeñas y la de diferenciado, ver el tipo de competidor que tienen en el mercado y netamente diferenciarse, ¿no? Hacer esta competencia. Excelente. A ver, claramente. Y claro, por eso te digo que aquí no aplica mucho, porque esta estrategia de crecimiento aplica ya para las empresas que ya están en el mercado X años, muchos años, que ya están reinventándose. ¿No es cierto? Entonces, intensivo es crecer mejorando lo que estamos haciendo. Y hay una cosa que se llama, que aplica muy bien, que es la penetración del mercado. Es decir, yo vendía camisetas y antes llegaba al 5% del mercado. Hice una nueva adquisición de una nueva estampadora y unas máquinas, entonces ahora puedo subir la producción y en vez de llegar al 5% del mercado, quiero llegar al 10%. Este sería un crecimiento intensivo. Ya sobre lo que yo soy, aumentar la forma de producción o llegar más con el tema del crecimiento intensivo. Eso por un lado. Por el otro lado, crecimiento integrado. Esto, bueno, ya se dan el lujo las empresas grandes. Por ejemplo, Facebook, que se dio el lujo de comprar a WhatsApp. ¿No es cierto? O Google, que compró a YouTube. Son empresas tan grandes que se dan el lujo de comprar a otras empresas que complementan lo que están haciendo por bastante plata. Y con eso van aumentando la, que digamos, las posibilidades de llegar a más gente. ¿No es cierto? Y, pues, la última, la de diferenciación, es creer, crecer, creando nuevos productos. Que ojo, atención aquí, para que las empresas de pronto que nos están escuchando y que ya tienen un recorrido, si tienen un recurso de dinero, es decir, ahorros para poder reinvertir en I+.D., es decir, tecnología, crear nuevas cosas. Aquí se puede invertir. Donde yo, por ejemplo, soy experto en hacer camisetas. Pero ahora me lanzo, volviendo al ejemplo de la fábrica, ahora me voy a lanzar a hacer bermudas para complementar el look. Aunque, ustedes no lo creen, y yo les digo por experiencia, estuve en una parte en el sector textil. No es lo mismo confeccionar una camiseta que una bermuda. Aunque sea el mismo, la misma tela incluso. No va a ser lo mismo. Entonces, a eso me voy. Cuando hay empresas que se inventan por todo. O otra más completa, de pronto me lanzo a tema de comida. No tiene nada que ver con lo otro. Donde ese necesita es como arrancar de cero y mucha inversión, porque estamos arrancando con algo. Pero, claro, estas empresas que ya tienen un volumen grande, que ya tienen facturación, que tienen rentabilidad, ocupan parte de esa rentabilidad para diversificar, por eso se llama diversificación, para diversificar su riesgo. Ya no están de pronto en un solo sector, sino en un sector completamente diferente. ¿Sí? Eso. Entonces, bueno, ahora, con la estrategia competitiva específica, pues voy a poner el claro ejemplo, o el clásico ejemplo de la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa, pues, líder mundial. Y quien le comenzó a retar fue Pepsi, ¿no es cierto? Entonces, estar ahí en una pugna de grandes titanes que están ahí. El líder, quien lidera el mercado, por eso es el líder, que tiene una buena tajada del mercado, más del 50%. Y el retador, quien entra, voy contra él, porque igual tengo una buena capacidad. ¿No es cierto? Y, pues, tenemos estas otras dos, que serían el seguidor y el especialista. El seguidor, pues, son empresas más chicas que comienzan a seguir, justamente por eso mismo dice, se especializa o comienza a seguir al retador. Aquí vamos más detrás, son empresas que van más detrás. Pero, yo en este caso, te diría como otro tipo de estrategia que podríamos aplicar, es ser líder en un segmento en especial. Por ejemplo, lo que te acabé de decir en un rato, que seas especialista en el nicho de todos los jóvenes. Y aquí pensar una cosa, ¿no? No son solo los jóvenes que han salido en la universidad, en la tuya, en la que estás aquí, por ejemplo, en la ESPE, acá de Quito, sino habrán millones de estudiantes que están recién salidos de la universidad en el mismo contexto, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, ¿sí? Y solo ahí, yo haciendo una pequeña segmentación, ya más chica, pero que como estamos en el mundo digital, podemos llegar a esos nichos que están en otros países, pero que viven la misma realidad, yo puedo mantener un enfoque mucho más y una comunicación mucha más cercana, porque estoy hablando justamente de sus necesidades. Y ahí es cuando me especializo. Me especializo en ser una coach que ayuda a los jóvenes en este proceso de salir de la universidad a el mundo laboral. Emprender. ¿Sí? O emprender. Me invento, ¿sí? Pero ahí bajo ese contexto está. Entonces, estaríamos trabajando en estas dos y especializándonos un poco acá. Sí, entonces, de hecho, lo voy a dejar en amarillo para que ya aquí vayamos redactando. Y aquí el objetivo es, ¿cuál va a ser la tarea? Que en base a todo lo que hemos ya venido trabajando, con lo que tú mismo ya te has dado cuenta, como has ido aterrizando esos conocimientos, vayas pensando en qué estrategia de diferenciación vas a aplicar y qué estrategia de enfoque vas a aplicar. Lo mismo, especialista que viene a ser un poco el tema de cómo me especializo. Y aquí un ejemplo claro. Ah, perdón, estoy acá. Que de un especialista. Por ejemplo, Nike en el mundo deportivo igual es un monstruo. Nike es a nivel mundial quien lidera el mercado en temas deportivos, ¿no es cierto? Pero hay una marca que se llama Speedo. Speedo, para quien no conoce, es una marca que se enfoca solo en productos de natación. Deportivo sí, pero de natación. Ya, entonces no entra a competir directamente con Nike, sino que seas especialista dentro del área de deportes, en el área de natación, puntualmente. ¿Sí? Y esta es otra manera de abrirte paso en un nicho mucho más específico. Y esto lo podemos hacer, recordar que aquí todas las personas que nos están escuchando, emprendedores jóvenes, personas profesionales, freelance, consultores que están ahí con sus conocimientos, pueden aplicar estas estrategias de diferenciación de enfoque dentro de una estrategia competitiva genérica para justamente salir del montón, para quitarse toda la competencia que hay un montón. Ya me quito Udemy de encima porque ya no voy a entrar en esa batalla del Kelly porque es que es como ir contra David, contra Goliath, sino que me especializo en algo en que sí, y aquí es, ojo, importante. Tengo que buscar ese nicho que sea bien especialista, pero que sea un nicho lo suficientemente grande que me permita vivir. Entonces, yo ahorita se me iluminó, o sea, me imaginé ahorita este nicho que te digo, bueno, que a mí me parece que es súper interesante, súper interesante. Pero bueno, que queda planteado, ¿no? Y al final tenemos la estrategia de cartera de productos. ¿Te recuerdas de algo de esto, mi querida Katia? Sí, justamente te iba a decir, mi Katia, que esta no estaba en el... No estaba ahí en mi podcast. O sea, solo me gustaba en el podcast. Estaba el podcast hasta estrategia competitiva específica. No te lo puedo creer. Pues bueno, a ver, va a quedar de tarea revisar. Bueno, en forma rápida les voy a comentar, pero sí, hay episodios del podcast donde estamos hablando de los cliductos. El cliducto es lo que más me encanta a mí. Antes de, por temas de tiempo, no sé si alcancemos a hablar de estas, pero que les voy a resumir. El tema de los cliductos es buscar una manera de que tus conocimientos sean empacados en tres tipos de servicios o productos. El primero, y bueno, cliductos primero viene de cli de clientes y ductos de productos, que es una mezcla, ¿no? Donde diversificas tanto el cliente y tanto el producto. Me explico. Vamos a poner el ejemplo de un restaurante, que me encanta esto, ¿no? Un restaurante puede vender los almuerzos diarios, que le costará cuatro o cinco dólares un almuerzo ejecutivo, ¿ya? Donde atiende a la gente del sector, ¿no es cierto? Ejecutivos que vienen y comen y se van, ¿no es cierto? Y que pues ese volumen vende 300, 400, hay gente que vende hasta mucho más almuerzos al día. Y que esto le maneja un buen circulante. Es un producto bajo, de bajo precio, pero que tiene un buen volumen. Este tipo de servicio se llama el servicio de estructura, o más bien dicho, cliducto de estructura. ¿Por qué? Porque te mantiene la estructura del negocio, ¿ya? En tu caso podrían ser de pronto las asesorías. O yo doy asesorías muy puntuales, ¿sí? O lanzo un curso online, un curso específico, ¿sí? Donde yo me grabo hablando justamente cómo salir de, o cómo, este... De la zona de confort, ¿puedes decir? Sí, genial. ¿Cómo salirme de la zona de confort al terminar los estudios y comenzar a monetizar? Título, bueno. Este curso tú te lo grabas y este curso lo subes a tu página web y lo vendes a 20 dólares. Me invento, 10, 20. Pongamos el valor, un valor básico, ¿ya? Y esto, pues, a través de algunas campañas comienzas a vender. Y esto, como está pensado en un idioma para ese nicho que ya habíamos dicho, pues, la idea es generar para que estas personas campañas que conozcan de esto y te compren. Y estén comprándote ahí. Es un esfuerzo de un par de meses, dependiendo qué quieras ofrecer en el curso. Pero sí, ya está grabado, ya está. Es una educación, como decían ahora los educadores, es una educación asincrónica. La gente que promueve o quiere acceder al servicio, pues, va a poder acceder cuando pague a tu página web. Y te llega ese dinerito. Genial. Ese es uno. Ese podría ser un cliducto de estructura. Cliducto de margen. Es aquel producto que, y volviendo nuevamente al restaurante, sería aquel restaurante que, de pronto, hace esto que dicen los catering, los que llevan, de pronto, a eventos, ¿no es cierto?, corporativos o de bodas, y que, pues, no lo hacen todos los días, pero y que necesitan como que elaborar unos platos especiales, pedidos y personalizados por las personas, atienden a otro nicho. Ya no son los mismos ejecutivos, sino son ya instituciones. De pronto, aquí estamos hablando de business to business, ya no, como el anterior era business to customer, es decir, cliente final, sino acá es otra empresa. Y aquí, yo cobro, en vez de cobrar cuatro dólares, cobro 500 dólares, mil dólares, el banquete, ¿ya? Este es de margen. ¿Por qué? Porque no es muy rotativo, pero me da un buen margen cuando me consigo, y además es otro nicho de mercado, es otra cosa, son otros clientes, ¿ya? Y el último, ¿qué sería el cliducto de imagen? En el cual tú, volviendo nuevamente, ¿qué podría ser? Y ahí te doy la pregunta, antes de avanzar con el anterior, con el último cliducto. En cliducto de margen, ¿qué crees tú que podrías dar como servicio? Servicio, porque estamos hablando de servicios. ¿De margen o imagen? Ah, de margen. El de imagen aún no lo decía, más bien me pareía, el de imagen, porque yo te decía, el de cliducto de estructura, puede ser el curso que te lo grabes y lo masificas a todo el mundo, es el mismo curso, ¿ya? Pero, uno de margen. Podría ser, bueno, pero ahí sí creo que necesito una certificación, ¿no? Ayudar a otras empresas, tal vez tener un mejor posicionamiento en la parte, no se me ocurre ahorita, tal vez en la parte de ofrecer o atención al cliente, puede ser. Ya, o puede ser dentro de la misma área, tú digas, a ver, lanzo un paquete de consultorías, o una consultoría de tres horas de asesoría, donde yo a través de hago un seguimiento, y es personalizado a esta persona, a ver, le escucho, qué le pasa, le diagnostico, lo mismo que estoy haciendo contigo, pero en tu área. Y aquí puede ser cualquier persona, y sí puede ser de pronto una persona de mayor edad, alguien que le estás ayudando puntualmente en otra cosa, pero que necesita ese coach de tu parte, pero que es especializado, y que tú por eso venderás esto en 200, o 250 dólares, que sí, dependiendo, si me explico, pero esto no te va a llover todos los días, ¿ya? Este es una estructura, un cliducto de, perdón, un cliducto de margen. Y el último cliducto, el de imagen, el de, sí, el de imagen, es aquel, volviendo nuevamente al ejemplo de nuestro restaurante, es que consiga que alguna celebridad, que alguien que salga mucho en la tele, que algún cantante, un jugador, vaya y coma gratuito en el restaurante, y le tome fotos, y que esta persona, pues, le grabe un pequeño video, o que, en fin, y esto, pues, lo ponemos, lo colgamos en las redes sociales, qué sé yo, y contando de que esta celebridad nos visitó. Esto es imagen. Aunque no cobremos nada, aunque regalemos, pero nos hace que tenga, o que la gente vea el prestigio que tiene, ajá, si es que fue tal persona, o el presidente, o tal, ni sé quién, que es conocido y fue allá, es porque debe ser bueno el restaurante, ¿no es cierto? Este mismo contexto, deberíamos manejar también aquí, y ahí te dejo en el pendiente, ¿qué? Te dejo pensando, para no ponerte aquí, ahorita, ¿qué cuál podría ser? Entonces, piensa, de hecho, es el objetivo, es que tú aquí, desarrolles los tres tipos, de productos, de tu cartera de productos, tomando los tres clíductos, el de estructura, el de margen, y el de imagen, ¿sí? Perfecto. Me gusta eso. Genial. Esto es súper importante, porque esto viene bien, los clíductos vienen súper bien, para soportar las empestades, para evitar los flujos de caja, que a veces son, en algunos, para algunos negocios, algunos meses son súper altos, pero llega a otros meses que son súper bajos, y que no hay cosas que hacer. Entonces, cuando yo diversifico mis clíductos, pues, unos son de estructura, otros son de otra cosa, van a otro pequeño nicho, ¿sí? Sin salirme de mi área, pero que hacen que yo me mantenga, este, bien. Sobre todo el tema de imagen también, es súper importante, al menos cuando recién se empieza, hay que trabajar, trabajar, trabajar mucho, hasta conseguir que alguien también, como que valide lo que estás haciendo, y que la gente, porque no es lo mismo, uno mismo que se eche flores, a que alguien te diga, no, sí, yo hice esto, por eso, e incluso aquí una recomendación, para todas aquellas personas, que como tú, Katy, nos estarán escuchando, y que son nuevos, que están arrancando, den gratis el servicio, den gratis, mira, a ver, yo estoy así, conozco esto, 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 pero no tengo experiencia, y francamente, no tengo experiencia, pero yo puedo, ¿quieres esto? Te lo doy gratis, con la condición de que, des todos los testimonios, las referencias, de lo que estabas antes, con lo que estabas después, con mi servicio, y esto lo vamos colgando, en nuestro sitio web, redes sociales, ojo, sitio web principal, para que el cliente pueda, este, ver y validar que, y ahí, ¿qué estás trabajando? Un cliducto de, imagen. Man, imagen, sí, imagen, porque referencia, sí. Exactamente, es un cliducto de imagen, aunque digas, bueno, pues que voy a regalar, sí, regálalo, no pasa nada, de paso ahí, uno adquiere experiencia, uno valida, uno piensa, que el servicio va a funcionar así, así asado y cocinado, y cuando ya estás dando el servicio, ah, que la pregunta del este, o pasó esto, o pasó lo otro, y esto hace que podrías reestructurar mejor tu servicio, ¿sí? Esto queda ahí. Bueno, ¿qué más? Matriz, estas dos otras, las voy a dar muy rápido, por temas de tiempo, que sería, la, que clasifiques los productos según se sitúen en el mercado de expansión, que estén maduros o no maduros, ¿ya? Y aquí hay una clasificación súper interesante, que es el producto perro, estrella, vaca, o interrogante. Vamos a abrir para que no quede así como muy en el aire, este otro que es el, de hecho, a ver, no, no vamos a entrar en detalles de estos porque no nos va a dar el tiempo, vamos a trabajar solo en estos de aquí, en el de estrategia competitiva genérica, donde ya dijimos que es complicado que entremos por precios, por costos, sino que nos vamos a enfocar básicamente en el de diferenciación y en el de enfoque, ¿ya? Lo que sí vamos a aumentar también es el tema de la cartera de, 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 de cliductos, que eso sí también lo deberíamos manejar. Listo, el resto de estrategias, si no lo vamos a ver, porque claro, son estrategias para empresas, para pymes, que también si alguien nos está escuchando y es una pyme, hay muchas otras estrategias que se pueden implementar, que por temas de, como estamos de una, apoyando a emprendedores en esta ocasión, pues no los vamos a revisar, ¿ya? Este, y listo, no sé si, eh, cómo estamos de tiempo, creo que estamos muy bien, la otra vez sí nos pasamos como una hora y media, pero estuvo genial. Eh, no sé si ante eso, mi querida Katy, tienes alguna duda al respecto, porque aquí deberíamos llenar esta y esta. Y luego, cuando volvamos, debemos explicar estas, queda de tarea lanzar los tres, este, cliductos, que de alguna manera yo ya te los expliqué, o sea, te di ejemplo, pero la idea sería que tú ya los aterrices a tu realidad y cómo tú te sientas más cómoda. Así que no sé, ahí más bien escucho tus comentarios, tus dudas. Bueno, una duda, primero lo tengo que hacer de manera general, ¿verdad? En cada uno, diversificación, enfoque, especialista, y luego cliductos, de manera diferente, y después eso se puede mezclar, o. A ver, buena pregunta. A ver, el tema de la diferenciación es decir, claro, yo puedo, ¿cómo voy a dar los servicios? ¿No es cierto? ¿Cómo me voy a, ¿qué valor agregado a mi servicio le voy a dar? Esto va a ser en el tema de especial, de este, sí, de especialización, de diferenciación más bien dicho. ¿Cómo me diferencio, cómo diferencio mi producto? Nuevamente voy a compartir la pantalla. Ok, aquí, ¿cómo diferencio mi producto? ¿Ya? Esto, en forma general, tú puedes decir, es que yo voy a ser bien específica, y voy a entregar esto, esto, y esto, ¿Ya? El enfoque puede ser, yo me voy a especializar a, como decía, un nicho en particular. Y claro, este nicho en particular, yo lo puedo diversificar acá, un poco en el cliducto de estructura, porque de pronto, puedo lanzar un producto más específico, más costoso, pero que de pronto sé que los jóvenes que van a salir, no me van a cobrar, no van a tener. Pero sí, de pronto, no sé, una persona que ya está trabajando, ¿me explico? Ya. Esto, esto sí, hazlo, hazlo, y conforme ya lo vayas obteniendo, ya vas a ir aterrizando en el tema. Y esto, este ejercicio que lo estamos validando, realmente que sí es súper interesante, porque, no nos ponemos a pensar estas cosas. O sea, no nos ponemos a pensar, sí, vamos a lanzar, voy a hacer esto, pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser ese valor diferencial? O estos cliductos, para mí la estrategia de cliductos es súper importante, porque, yo al tener claro que, cómo diversifico mis productos, consigo tener diferentes fuentes de ingreso, y que si por ahora una se cae, la otra me solventa. La otra me solventa, fuertemente, ¿ya? Entonces, sí que es súper importante manejar este tema, porque, te da la pauta, ¿no? Lo que sí también te voy a pedir es que sigamos llenando, nos falta llenar el tema de, en el documento de informe, aquí. Ah, del CAME, puede ser. Sí, justamente, solamente lo enlacé con el, con la página, con la hoja de Excel, pero, sí, pero, claro, es importante que cuando hagamos así, definamos así algo, clic, este, estamos identificando, o tenemos actividades clave, algo, un pequeño resumen, no hace falta copiar todo lo que tenemos en el archivo, porque para eso ya están los enlaces, que veo que están enlazados, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta, eso es como que, insights que tú al momento que los estabas redactando, wow, pero, claro, esto, ¿cómo no lo puse? O, ¿cómo me dio cuenta? Entonces, hay que ponerlos esto aquí, hay que rellenar, porque recuérdate que cuando tú, a los seis meses, vuelvas a retomar esto, y digas, a ver, ahora sí voy a medir, o voy a seguir revalidando cómo estuvo el planteamiento, ah, es que yo puse aquí actividades, y dice que no, pero es que me faltaba esta otra cosa más, o esto que lo hice no funcionó, y que es normal, y lo quito, y ahora lo quito, entonces, ahora me di cuenta que vamos a hacer así, porque así tiene más recepción la gente que me escucha, y lo vamos a cambiar, y cambio las actividades clave, o ya conseguí un socio, en estos seis meses ya conseguí un socio, lo adjunto, por eso les decía, esto es cambiante, esto es una fotografía, que debemos irla cambiando conforme va avanzando, ¿no? Entonces, bueno, este tema de estrategias de crecimiento, solo vamos a manejarlas por el tema de que estamos, como les decía, trabajando con emprendedores, vamos a llenarla de diferenciación y la de enfoque, ¿ya? Pero ojo, que si hay alguien del otro lado que nos esté escuchando, y diga, no, es que yo sí tengo ya montada toda una infraestructura, y puedo ir a pelear por costes, pues esta viene súper bien, y al final tendré el tema de los cliductos, aquí en los cliductos tengo, claro, justamente, definir cuál va a ser mi cliducto, o mis cliductos de estructura, lo mismo, cuál va a ser mi cliducto, o cliductos de margen, y luego los de imagen, ¿sí? Esos nomás los vamos a llenar, por temas de tiempo, hay muchas más, aquí lo que les decía, el producto vaca, producto perro, producto estrella, este, que es en base a, que si estamos en un mercado verde, o en, o sea, que esté en auge, o que esté en declive, esto también es súper importante también revisar, y el otro, bueno, pero para esto es para empresas ya más grandes, y la matriz de demanda, que es, bueno, si mi producto es de alta gama, o es un mercado, para un mercado masivo, por ejemplo, aquí rápido, para que no quede en el aire este tema, un mercado masivo, es por ejemplo, un esfero BIC, es un esfero, que funcional, me sirve para escribir, y nada más, y lo vendo masivamente, a remundo en todo el mundo, está en todas las papelerías, librerías, etcétera, pero un esfero, Montblanc, es, está solo para los ejecutivos, altamente aniñados, y que, pues, es, incluso hecho, personalizado, con una, un tema a mano, por artesanos, fulanitos, y que, y te brinda, no solo un contexto de, de funcionalidad, de escribir, sino te da un tema de estatus, de cosas que van más allá, ¿no es cierto? Así que, esto también es importante, tomarlo en cuenta, y para la próxima semana, revisaremos, las diferentes estrategias, de marketing, que podemos implementar, revisaremos de forma, muy rápida, y nos enfocaremos, sobre todo, por temas de tiempo, a las de marketing digital, cuáles son las que convienen ahora, y ojo, para esto, sí que es necesario, en el tema del Canva, tener sumamente claro, que estos costos, y estos ingresos, los voy a poder hacer ahorita, ¿qué tengo? Recuérdate del, los recursos que decíamos, de tiempo, ¿ya? ¿Qué tengo? Y esto hay que ser bien transparente, igual aquí, no pasa nada, hay que hablarlo, y base a eso, sí, definir, este, si tengo más tiempo, si tengo dinero, si tengo un poco de tiempo, ¿para qué? Y aquí sí te voy a pedir, que me lances ya un poco de valores, porque hasta ahora, no te he pedido valores, pero sí necesito, un poco de valores, para decirte al final, bueno, con estos 100 dólares, con estos 10 dólares, con estos 500 dólares, con estos 1000 dólares, ¿qué podemos hacer, en tema de marketing digital? ¿Sí? Es decir, cómo aplicar, ese presupuesto, que para todo el mundo, va a ser, limitado, pues ahora no tenemos el gusto, de botar la plata, lo que sea, ese valor, ¿qué podemos hacer, para optimizar, de mejor forma, ese presupuesto? ¿Ya? Eso mi querida Katy, creo que con eso, estamos terminando, y nuevamente, este, bueno, ya dejo de compartir, nuevamente, este, darte las gracias a ti, no sé si hay alguna otra duda, y al, a la gente que nos está escuchando, pues comentarles que, este, felices de aquí, con esto que estamos avanzando, síganos en, en, en los hashtags que les había comentado, de yo creo mi estrategia, y hashtag mi estrategia digital, para que podamos verles lo que están haciendo, que están avanzando, dudas, inquietudes, serán bienvenidas. cuéntanos, cuéntanos mi querida Katy, y con esto terminamos. No, nada, por ahora, todo muy claro, seguiré avanzando, y pues si ya tengo dudas, más adelante, las iremos solventando, y pues nada, igual animarles, a que compartan esta información, se sumen a este reto, van a ver, que les va a ser muy útil, y bueno, aprovechen que es gratuito, ¿no? Y hemos terminado, señoras y señores, la sexta sesión, como les he prometido, un contenido de altísimo valor, identificando las diferentes estrategias, de negocio, que se pueden aplicar, son muchas, pero, y aquí el análisis, de ir revisando, cuáles son las que más nos aplica, dependiendo en el lugar, en el que estemos en nuestro negocio, y pues bueno, nuevamente, a todas aquellas personas, que quieran entrar, ¿no es cierto? A este workshop, a esta primera convocatoria del workshop, donde vas a poder hacer conmigo el diseño, solventar dudas, hacer networking, bajarte las plantillas, llenar todo el formato, y tener tu estrategia diseñada, el enfoque, el desarrollo que necesitas para tu negocio, pues no es más que te suscribas, dentro de katiaman.com, slash estrategia, lo puedes hacer, y recordar que estamos, vamos a tener, mira, atención, es que no te lo puedes perder, porque en realidad, es algo nunca antes visto, el valor total, de este asesoramiento de mi parte, cuesta 1,273 dólares, pero ahora, va a costar 197, es decir, tienes ahorro de 1,076, y adicional, porque estamos justamente con este afán post COVID, de apoyar, de empoderar a todos los emprendedores, de que arranques con tu nueva estrategia, que ya la debes desarrollar ya para el próximo año 2021, pues otro descuento más, que las primeras 25 personas, van a poder acceder, van a tener un ahorro de 30 dólares más, es decir, les va a costar 167 dólares, así que deben estar atentos, no es más que aplique, voy a dejar en las notas del programa, el código de la promoción, pues que está genial, es que está genial, tienen que poner menos 30 workshop, menos 30 workshop, y acceden justamente a el 30% de ahorro en su membresía, es decir, de 127 dólares va a costar 167, y pues nada, vayan allá dentro de katiaman.com, slash estrategia, y a todas las personas que nos han escuchado en el podcast, me alegra, nos estamos creciendo bastante en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también recordar que vamos a hacer la retransmisión de este episodio mismo, en YouTube a las 7 de la noche, perdón, en Facebook a las 7 de la noche, y en YouTube a las, no, que dije mal, en Facebook a las 6 de la noche, y en YouTube a las 7 de la noche, así que, bueno, en realidad emocionada, no es más, no se olviden, katiaman.com, slash estrategia, y ahí van a poder revisar, y con el código de descuento, menos 30 workshop, que está genial, y que lo tienen que aprovechar, sí o sí, porque esto arranca, arranca, tenemos días para que puedan inscribirse hasta el lunes 9 de noviembre, hasta el lunes 9 de noviembre, así que, pues no es más, les deseo un maravilloso viernes, ya saben, y pues nos vemos el día lunes, con la séptima sesión de este workshop gratuito, que estamos entregando con ustedes, con todo, con todo el amor. Chau, chau. 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 Chau.